Madre mía, madre mía, madre mía No, pero ¿por qué? ¿por qué he soltado el ratón? ¡Eeeh! ¡Uff! ¡Qué bueno soy! ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿Por qué van entre seguidos? ¿Por qué? ¡Hola! ¡Muy buenas! Aquí vuelvo de nuevo en Geometry Dash Juego Juego Que cabrea Si mueres muchas veces Y mi reto para este vídeo Es no cabrearme O al menos intentarlo, ya sé que este juego me va a dar Muchos dolores de cabeza Muchos cabreos, muchos Muchos rajes Así que lo que voy a hacer es Darle, vamos a hacerlo sin cabrearnos Vamos a darle, vamos a ver La música para empezar es Mira, no, no, no pasa, no pasa nada No pasa nada Todo está bien, todo está bien Vamos a relajarnos Y vamos a intentarlo Relajados Eso lo, eso lo ha sido una primera toma de contacto ¿Vale? Una primera toma de contacto Vamos allá Yo puedo Yo lo sé Yo sé que puedo Vamos Madre mía, esto es demasiado fácil Madre mía, madre mía, madre mía No ¿Pero por qué? ¿Por qué he soltado el ratón? ¿Por qué? ¡Ve! ¡Uf! ¡Vamos! I know I can do it I can do it, I can do it Madre mía, madre mía ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué level, por favor! Madre mía, madre mía Esto ya es de más Too easy Por mí, too easy Please, too easy Madre mía, madre mía Madre mía ¿En serio? ¿No se puede ser tan bueno? ¡No! 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 Madre mía, madre mía ¡Qué rapidez, por favor! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Guau! ¡A la primera! ¡Oh! 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 Madre de mi vida De mi corazón y todo ¡Guau! No me lo creo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy! ¡No! La música es tan molona, tío Tengo que admitirlo ¡Me cago en la puta de Dios! ¡Uf! ¡No! No caigas, please No caigas, please ¡Uf! Madre mía Que soy demasiado bueno Yo para este juego No voy a morir Tú lo sabes Tú lo sabes Sabes, al otro lado de la pantalla Que no voy a morir Voy a seguir Jodidamente vivo Mira, mira Mira, decita No sé qué ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien Yo estoy aquí Jugando al Geometry Dash ¡Eh! Sin mirar casi Sin mirar, he dicho Sin mirar ¿Vale? Sabes que no quieres caer Sabes que no quieres caer Vale, vale, vale Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Vamos, vamos, vamos Madre mía, madre mía ¡Madre! ¡Vámonos! ¡Me cago en Pokémon entre seguidos! ¿Por qué? ¡Uy! Ya estáis aquí Vale, vale Hemos vuelto a la parte de la gana pesita Joder, pero por qué Estoy aquí como un lelo Sufriendo Reajeándome yo solo La navecita, tío La navecita En serio, la navecita Me tiene hasta lo que viene siendo La papada A la papada ¿La veis la papada? Pues me tiene hasta ahí Yo digo otra cosa Porque suena muy mal Vale, navecita Vamos a respetarnos ¿Vale? Los dos Los dos queremos pasarnos el nivel O sea, ¿cómo podemos llamar al cuadro? Al cubo este Cubi Cubi, vamos a llamarle Cubi Cubi, please Cubi, please Ya sé que soy un manco Pero ¿Por qué se ponen en el mismo puto sitio? Atentos a mi cara de concentración, eh Vale Vale Vale, vale, vale Estamos aquí Dispuestos a llevarnos la medalla de oro Vamos 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 Aquí llega el momento crítico Vamos 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 Los tres seguidos Vamos 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 Qué buena, por Dios La música se pone Épica Se pone caliente Vamos Sí Sí No Más naves No Más naves No 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 quiero morir No os acerquéis a mí No os acerquéis a mí Maldita sea No os acerquéis a mí Estoy a nada He ganado Vamos Vamos Level complete Bueno pues hasta aquí este gameplay de Geometry Dash Si queréis que suba más gameplay de este juego Decídmelo aquí abajo en los comentarios Si podáis ver el vídeo con un pequeño me gusta Y suscribiros para estar al conector de mi canal Nos vemos la próxima, adiós He he Chardis Like a melody In my head That I can't keep Out Got me singing Like Na 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 Every day It's like my eyeballs Like a replay Replay Remember me the first time I met you Was at the moment With your friend I was scared to approach you But then you came closer Hoping you would eat me again